La Unión de Trabajo se llevó a cabo en el despacho del Secretario de Gobierno, entre el mismo, el Juez de Faltas, el Jefe Departamental de Dolores, el Comisario de la Estación Comunal de Maipú y el Jefe del Destacamento Vial. Los operativos que se van a llevar a cabo estarán enfocados fundamentalmente a la prevención y actuación llegado el caso, razón por la cual se llevarán adelante controles de alcoholemia, verificación de documentación y todos aquellos requisitos que la ley exija para circular en la vía pública. Estamos con Juan, que es jefe de la caminera vial. Hicimos una reunión pendiente a coordinar criterios, porque así como se hizo el verano de la temporada pasada, una vez más, con muy buena disposición, se acercó a la municipalidad a ofrecer su servicio y nosotros con los brazos abiertos lo estamos recibiendo porque ha hecho un excelente trabajo en la coordinación por el Jefe de Inspección Municipal y es lo que estamos pretendiendo también para este año y junto a él y al Jefe de la Departamental de Dolores hemos estado reunidos en conjunto con Gustavo Torres, que es jefe de gobierno. Insisto, en fin, de tratar de coordinar el trabajo y tendiente a poner el asento de una mejor seguridad vial, un mejor control para poner de lo que es nuestra parte, lo que corresponda, lo que haga falta, tendiendo a esto que estabas comentando. Juan, ¿cuándo vas a comenzar? Sí, o sea, como sacafranco, el tema es ahondar un poco más en la seguridad vial, es un tema que hoy en día nos está preocupando a todos, cada vez más, más en lo que es hoy o en lo que digamos. Y nuestro trabajo va a ser el disillenamiento, hacer más que nada la prevención, es lo que más nos importa, y ocasionalmente, o sea, bueno, tendremos que actuar y lo vamos a hacer en cuanto a control de la economía, tema de control de motocicletas, o sea, casco, la documentación en regla, los excesos de velocidad, pero ante todo, o sea, lo que más se va a pedir va a ser la colaboración de la ciudadanía, ¿no? O sea, nada podemos hacerlo solos y nadie nos da un apoyo. Yo pienso que esto va a ser un mensaje para que todos sepamos valorar un poquito más lo que es la vida, que son nuestros índoles que están de por medio, nuestros familiares, y no queremos, o sea, que pase nada en un accidente de tránsito, porque es algo totalmente horrible para cualquier familia.